La mañana de lunes fue localizado el cadáver decapitado de un masculino a un costado de una carretera en el municipio de Parácuaro. La cabeza del finado fue encontrada a unos metros del resto del cuerpo. En la labor reporteril se pudo conocer que minutos antes de las ocho horas, algunas personas que circulaban por la antigua carretera Patzingán-Parácuaro observaron al difunto en las inmediaciones de la colonia Rafael Bejar, por lo que solicitaron la presencia de la policía. Patrulleros se movilizaron para atender la denuncia ciudadana y efectivamente confirmaron que se trataba de un hombre decapitado, mismo que presentaba también lesiones de proyectil de arma de fuego, por lo que acordonaron el área para preservar indicios. Trascendió que el fallecido no fue identificado. Se trata de una persona de tez blanca que vestía pantalón de mezclilla color azul, playera tipo polo de color negro, suéter negro y no tenía calzado. Más tarde, los expertos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la escena del crimen para emprender las correspondientes diligencias, así como el levantamiento de los restos, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.